Mis Guerreros de Luz, mis redes sociales, únicamente por enlace, en la descripción de este video te lo dejo. Hoy vamos a hacer una loción hermosa y poderosa que se llama Felices por Siempre. Obviamente es una loción que te va a ayudar a ser feliz con tu pareja, que te ame, que te quiera, que no tenga ojos para otra persona, ni que quiera estar con otras personas. Esto nos va a ayudar muy, muy fuertemente a obtener, pues precisamente, esa felicidad que queremos con nuestra pareja. Segundo, si tú quieres que en tu casa haya felicidad, que tus hijos sean felices, que se lleven bien y que entre ellos no se peleen o no tengan problemas, pues también te va a ayudar a que en tu casa por fin tengas felicidad. Tercero, si tú has vivido una vida desgraciada, no puedes ser feliz y te sientes triste y no sabes qué hacer y ya sientes que todo te va para abajo y que no puedes encontrar la felicidad que tú tienes, pues te ayuda a quitarte también la depresión y la infelicidad. A muchas personas por ahí tienen infelicidad o depresión por brujerías que les han hecho, por brujerías que les han realizado para no poder ser felices o no poder tener amor, no poder tener fortuna. La damiana es una planta exclusiva de la felicidad. Yo te aconsejo que te bañes con alguna planta rompedaño y lo mezcles con damiana. Después te voy a enseñar las plantas rompedaño como el cenizo y lo mezcles con damiana para que rompas ese daño y al mismo tiempo tengas felicidad. Si te dejó tu pareja sentimental y no has tenido suerte y te sientes completamente infeliz y desgraciado y ya no crees en el amor y no quieres tener una relación con nadie más. Bueno, esa ya será tu decisión, pero no por eso tienes que vivir toda la vida triste e infeliz. También bañate con esta loción para poder lograr esa felicidad. Y pues la planta de la damiana precisamente es una planta para darte felicidad, estabilidad emocional, que te sientas eufórico, que te sientas muy, muy feliz a tu alrededor. ¿Cuántas personas no tienen dinero y son infelices? ¿Cuántas personas tienen el amor de su vida o a su destino y son infelices? ¿Cuántas personas tienen trabajo y dinero y tampoco son felices, verdad? Porque la felicidad depende de cada uno de nosotros. Así que vamos a ayudarnos con esta plantita de la damiana a poder ser felices otra vez. Por eso se llama esta loción, feliz, feliz o felices por siempre, ¿sí? Nos va a ayudar precisamente a poder tener esa felicidad que no han logrado. A sentirse felices, porque a veces no valoran lo que tienen alrededor, una ayuda, una amiga, su madre, no sé. Hay que sentirnos felices por todo lo que nos rodea. Le vamos a colocar tres cuartos de alcohol, así. Ahí está, tres cuartos de alcohol del 96, que es lo ideal para poder hacer esta loción. Le vamos a echar agua destilada. La mitad del frasco, este es un frasco de medio litro, ajá. Le eché la mitad del frasco de damiana de California, así se llama. Le echamos tres dedos de alcohol, yo siempre les he dicho a la medida, pues son tres de tus dedos de alcohol. Y le vamos a echar agua destilada, ajá. El agua destilada es el agua más pura que hay para poder hacer este tipo de lociones mágicas. ¿Me pasas otra agueta destilada tendrás? Para hacer este tipo, mira, aquí también nos podemos ir más adelante. Para hacer este tipo de lociones mágicas, pues el agua destilada es lo más puro que hay. Ahí está, ya lo llenamos bastante bien. Y lo vamos a sacar cinco minutos a los rayos del sol, donde vamos a frotar nuestras manitas muy bien. Aquí está el poder, luego te voy a enseñar. Frotas muy bien tus manitas y dices, querido Dios sol, ayúdame a encontrar la felicidad que siempre he querido. Que mi cuerpo, mi alma y espíritu se sienta eufórico por todo lo que me rodea. Por verte salir, por saber que Dios existe, por saber que tengo todo lo que necesito para poder vivir. Que pueda yo tener toda la felicidad del mundo a mi alrededor. Así sea y así será. O yo quiero tener felicidad con mi pareja, que me ame, que me quiera, que esté conmigo y ser feliz completamente con él o con ella, ¿verdad? Tú le vas a pedir al agua los deseos que tú quieres y la dejas cinco minutitos que se cargue a los rayos del sol para que le entre ese poder radiante de la luz de la naturaleza. Lo vas a tapar muy bien y lo vas a mover una vez más pidiendo lo que tú quieres y lo dejas reposar en un lugar oscuro por cinco días. De hecho se deja reposar por 21, pero bueno, si ya te urge ser feliz con tu pareja o salir adelante y ser feliz, pues déjalo seis días nada más. Pero por lo general se dejan 21. Lo cuelas y lo utilizas como perfume en atomizador, ¿sí? Te atomizas el cuerpecito como si fuera un perfume todos los días y te aseguro que vas a ser feliz por siempre. Puedes también echarle unas rociadas con el atomizador a tu casa para que en tu casa entre la felicidad, pero sobre todo en tu cuarto. Rocía tu cuarto con esta loción de feliz feliz y rocía tu cuerpo cuando tu pareja te vaya a ver o esté contigo y vas a ver que él se va a dar cuenta que es completamente feliz contigo y jamás te va a dejar porque luego los dejan porque no son felices con ustedes. Así que mujeres, hombres, utilicen esta loción de feliz feliz y la pareja al verse feliz contigo jamás te va a abandonar. Pónganse las pilas mis niños preciosos. Cuídense mucho, denle me gusta, recomiéndenos con otras personas que necesiten ayuda, que les haga sus trabajos y les resuelva sus problemas. Además, acuérdate que estos cursos son completamente gratis. A mí nadie me paga por dar estos cursos ni por los videos, a mí nadie me paga por nada. Con lo único es que me recomiendes por favor con otras personas. Cuídense mucho, denle me gusta, vamos a seguir adelante y regresamos. Cuídense mucho, denle me gusta, vamos a seguir adelante y regresamos.